¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal AlkanalSonicis En esta ocasión, veremos un video aquí desde el Rock Show Ya tenía tiempo que no venía y bueno, como se podrán dar cuenta Pues ya a esta hora, ya hay bastante gente Hay muchísima gente y pues vamos a ver qué hay aquí Como tal, pues aquí vemos los puestos Ya la gente que está haciendo sus compras Y bueno, pues vamos a ver, miren, ahí hay algo que me llamó la atención Vamos a ver qué hay aquí con estos pequeños E-Box Bien, ¿qué les parecen? Aquí están las señoras, esos bonitos de Java Pero vamos a ver la vuelta, vamos a ver qué hay acá Y pues, aquí estamos Y pues bueno, aquí con el buen Adal, que tiene su puesto aquí en el Rock Show Un saludo Saludos, saludos amigos del canal Muchas gracias Adal Bueno, pues como Dal, aquí verán, maneja lo que son artículos de lucha libre Y pues algo que nos llamó muchísimo la atención Pues son estos E-Box que están increíbles Él los trae de fuera Los consiguen, están a muy buen precio, excelentes piezas Pues si quieren venir a visitarlo aquí en el Rock Show Contactarlo Para que puedan conseguirlos Y pues vean estas maravillas La verdad es que están increíbles Y pues me gustaría tener algunos de estos en la casa, ¿no? Estaría genial y aparte de que pues tiene muchísimos artículos Y pues aquí pueden venir con él Checar sus precios La calidad de los artículos que tiene son muy buenos Artículos viejitos También tiene algunos pins, esta voz que yo nunca había visto Como rocas Unas piedras o rocas que también maneja Es como rocas de la historia sin fin Es una pieza ochentera, putle mexicano Muy difícil, la verdad, muy difícil de encontrar Ah, ok, mira, está bastante interesante Y pues bueno, ¿qué nos puedes platicar acerca de tus I-Box? ¿Qué es lo que pues yo creo que lo que destaca ahorita más Que dentro de todo lo que nos traes esta vez? Sí, mira pues, estas piezas son esculturas de un amigo Que me las manda desde España Él fabrica este tipo de figuras Tanto gizmos, critters, este... Ewoks, cualquier escultura de Star Wars En este caso que son los hijos los que más me piden Te lo puede hacer un Chipchirpa Un Maestro Logrey Wicked La escultura que tú me pidas Te la puedo yo, pues digamos, traer aquí al Rock Show Nada más es cuestión de que se echen una vuelta Aquí donde estamos ubicados Ok, pues bueno, mira, muchas gracias Sábados que se prácticamente está aquí enfrente Del Chiosquito Y las Tortas de León Todos los días sábados Pues si quieren venir a darse una vuelta Y poder checar qué es lo que tiene él Aparte de sus artículos de Lucha Libre Que es como más su especialidad de él Bueno pues, muchísimas gracias Adam Por esta pequeña introducción Y pues esperemos que vengan a visitar con más gente Muchísimas gracias y suscríbanse al canal Muchas gracias El canal se llama Arcan Manción X Apenas vamos a cumplir dos años con él Pues suscríbanse al canal Suscríbanse al canal Ayuden a nuestro amigo a que Tenga más vistas, más suscriptores Ya saben que siempre andamos aquí Trabajando todos los sábados a partir de las 7 de la mañana 8 de la mañana ya estamos aquí instalados Ok, muchísimas gracias Adam Y pues vamos a seguir dando una vuelta Vamos a ver si podemos entrar Grabar algo, pues algo como verán Pues ya hay bastante gente concurrida aquí Pues vamos a ver si podemos entrar Ay Bueno, pues como tal intentamos pasar por ahí Pero no se pudo Vamos a darle la vuelta por acá Vamos a ver si podemos entrar por aquí Como pueden ver pues ya están aquí todos Los compañeros vendedores Están sacando sus mejores galas Sus mejores piezas para poder traerlas Vengan aquí a visitarlos Tienen cosas muy padres No pudimos pasar por aquel lado Aquí el amigo pues quiere que lo vengan a visitar Por favor Con dinero más que nada Porque luego vienen sin dinero Pero que vengan Que vengan aunque sea Hace una vuelta y a conocer La gente que no lo conoce Tiene mucho tiempo sin venir Vean esto como tal Pues ya hay demasiada gente Ya no es como antes No así Ya hay muchísima gente Lo cual pues Vamos a ver si podemos entrar Para poder ver algo Bueno Pues Ahorita vamos a entrar Bueno como tal Ya pudimos entrar por aquí Por esta parte Por otra esquina de la iglesia Y un pequeño paso Y pues aquí nos Aquí estamos con el buen Peter Un saludo Pues buen día Muchas gracias Y pues aquí tiene lo que es Su puesto de compra y venta Intercambio Y pues aquí tiene sus figuras De Marvel Legends Pues también tiene bastante sentido rico Para los que gustan venir a verlo Si les parece como tal Ya tenía tiempo ya que no venía un sábado Y pues aquí está lo que tiene Y pues aquí está lo que tiene Y este Tienen hasta ya el El Wolverine De la caja de VHS Un centinela Sentarnos del guante de lepino Está increíble Aquí tiene más piezas Bastante figuras ¿Qué les parece? Unas esquinas Con las que les gustan hacer armadas Y bastante sentiditas Y bastante sentiditas Aquí pueden venir conmigo Y checar sus precios Tienen excelentes piezas Buenas figuras Y prácticamente pueden conseguir Lo que les haga falta Para completar sus colecciones Aquí están preocupados El Wolverine Pero pues Eso es lo que vamos a poder hacer Digo Ya que como tal Pues no podemos Está bastante trabajo Poder entrar Como verán Pues les he dicho Pues ya la gente Ya se aglomeró A esta hora Y pues vamos a ver Que nos puede decir El Wolverine Acerca de sus artículos Que trae Que nos puede recomendar Y pues para que lo vengan a visitar Todos los sábados Aquí estamos Desde las 8 de la mañana A las 5 de la tarde Aquí hay gran variedad de figuras Compra, venda y cambio Ok Pues muchísimas gracias Peter No, aquí estamos a la orden ¿Y donde más te pueden encontrar? Todos los sábados Aquí Y domingos En el lado de la estatua Estamos y otra vez Nada más Ok Perfecto Muchísimas gracias Y pues vamos a tratar De darnos la vuelta Porque como tal Pues para pasar Es lo difícil Nada más Es un poquito complicado Ya después de las 12 Muchísima gente Es un poquito más temprano Y ahí Encuentra muchas cosas baratas Ok A lo que les agradezco Muchísimas gracias Entonces cuando lo estamos viendo Bueno Pues vamos a seguir dando una vuelta Y bueno pues aquí podemos ir pasando Vamos a ver que vamos viendo dentro de lo que es el workshop Pues estas figuras Casquito de Ironman Unas figuras Acá del metro Unas figuras Que increíble cosas Vamos a ver si podemos pasar por acá No puede entender Aquí se oye el proyecto de su chico Es un chico No hay el metro Vamos a darle la vuelta también. Están de nuevas juguetas de Disney, nuevas promocionales. Están increíbles. La verdad ya tenía bastante tiempo que no venía yo para acá. Un sábado, hasta apenas. Y pues, aquí está una camerámica. Vean lo que pueden ir encontrando. Las figuras están mal. Vamos a dar la vuelta por aquí. Vamos a ver qué hay con las amigas. Las figuras de Iron Maiden. Los vasos de cine, palomeras. Estos de Chiqui Dale están geniales. Estos me gustan, no los tengo. Los vasos de Chiqui Dale. Aquí hay unas tarjetas. Aquí los toques sonidos. Aquí hay que quieren dar un saludo. Aquí hay bases de cine, por si quieren venir. ¿Les falta alguno? Palomeras, palomeras. Está genial. Comics Nacionales. Unas medititas de países que están bastante bonitas. Un panaconas. Un pterodáctido. Y pues ahí es lo que vayan viendo ustedes. Que les llame la atención. Vengan aquí un sabadito a darse una vuelta. Por nuestro show. Para que puedan ver todo lo que tienen aquí. Y pues puedan encontrar lo que les haga falta. Lo cual pues vamos a ver qué más podemos hacer. Viendo, localizando. Figuras de conexión. Están increíbles. Un pterodácticas. Un pterodácticas. Un pterodácticas. Un pterodácticas. Y pues aquí llegamos con los amigos. Que tienen bastantes duras y pidas. Seguimos las pterodácticas de la forma. Pterodácticas de moto. Bastante más bebidas. Y pues aquí. También ellos se dedican a hacer. Algunas piezas en acrílico. Y cosas para los gustos. Y pues aquí tienen también lo que es un cartel. Acerca de algunos cómics que ellos llegan a vender. Pequeños para las figuras. Están mandados. Están bastante padres. Y aquí está el efecto de Fénix. Hay varios figuras que pueden incrementar lo que son. Para los dioramas. Vamos a preguntarle nada más para no dejar. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Escojo una pregunta. ¿Cuál tienes tu diorama para Fénix? Ese está en 450. Viene con su base y soporte para la figura. Ah, ok. Perfecto. ¿Ese es acrílico? No, esa es impresión 3D. Pethead. Ah, es genial. ¿Los espinos de Black Panther? Las gárgolas. Bueno, puede ser para Spiderman o Batman. Salen 450. También es impresión 3D. Ah, ok. Está muy genial las impresiones en 3D. También es lo que son las bases. Sí. Esas son acrílicos. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a seguir nuestra vuelta. Claro que sí, para servirte. Cuídate mucho. Bueno, pues como verán, aquí pueden venir con ellos. Están enfrente a lo que es la salida del Metro de Cristá. Del lado de la línea verde, como si fueran indios verdes. Bueno, pues vamos a seguir rando. Y ahorita vendríamos con más. Dependiendo. Pues ya tuvimos pasado. Venimos de aquel lado. Y pues aquí nos encontramos con un amigo que ya tenía mucho tiempo que no veía. Un saludo. Bueno, pues aquí estamos visitándolo. Este es nuestro canal. Recuerden, suscríbanse, denle like. Sí. Y pues aquí él vende cómics. Yo aquí al señor, pues es donde yo siempre le he comprado mis cómics. Y pues vamos a darle una vuelta para que vean qué es lo que tiene. Entonces, muchos TPVs también. Algunas napas. Ambas. Solecciones concretas de Spider-Man. ¿Sabes? Si gusta contarnos bien pues qué es lo que tiene, lo que vamos viendo. Tenemos un especial que es el de Phantomas, la amenaza elegante. Imposible de conseguir. Más ahora que ya de alguna manera estos cómics han ido desapareciendo. Y que son precisamente de Editorial Beat. La extinta Editorial Beat. Tenemos grapas nuevas. Tenemos colecciones completas. Tenemos la guerra de los mundos que no... Perdón, la guerra de los mundos que no se ha podido sacar. Vean ustedes lo increíble de estos tomos. Donde se relacionan todos y cada uno de los personajes de Superman. Tenemos The Wayne. Tenemos... ¡Wow! Estas pequeñas obras de arte. Tenemos los crossovers. Y los amalgam. De todos los... Todos los personajes que han sido una combinación de Marvel y de Disney. Tenemos completa la... La sangre de la era de Apocalipsis. Tenemos la mascarita. La primera es la primera. Y la última es la primera. Y así... Tenemos una alegría. Tenemos este premio especial. Donde vimos su primer cómic. Pero también tiene sucedido al hombre de mañana. Y que le pasó al contra. Que todo lo tenía. Tenemos infinidad de cómics. Lo más importante aquí. Es que nos gusta cuidarlos. Y procurarlos. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Gracias. Ok. No. Pues muchísimas gracias a usted. Y... Pues cuéntenos. Donde lo pueden ver. Localizar. Visitar. Aparte de venir aquí a visitarnos. Todos los sábados. Solamente nos ponemos aquí los dos sábados. Desde las seis de la mañana. Hasta las siete de la noche. Y... Si ustedes pasan algo en especial. O aparte de ver. Este... Vamos a ver una página que se va a llamar así. Precisamente. Pepe Comics. Donde van ustedes a ponerle todo este tipo de cómics. Y enseñarles y publicarles algunos. Que de alguna manera son muy difíciles de conseguir. Pues muchísimas gracias. Y pues si. Veo que tiene varias cosas que también les interesan también. Y pues bueno. Ya después con un poquito más de tiempo. Vendremos a ver. Y vean nada más lo que aquí. Que nos está presidiendo. Así como dice. Nada más me da desear. Porque pues ahorita no me lo puedo llevar. Pero pues vean nada más eso. Nada más. Una joyita de super fan. Aparte de todas las que nos han mostrado. Pues vayan a visitarlo. La verdad digo. Aquí encuentran bastantes cosas. Muy interesantes. Muchas sagas completas. Como les comento. Tpbs. Tiene grapas. Digo. No hay ningún problema. Tiene muy buenas cosas. Como ya les comentaba. Y aquí. Pues antes les había comprado. Aquí donde yo compraba mis cómics. Espero pues voy a tratar de regresar. Y pues bueno. Ya saben. Pues aquí pueden venir. Suscríbanse. Aquí está el vecino. Que también tiene bastantes cosas interesantes. Gracias. Y pues digo. Aquí con él. Pues ya tiene los. Los nuevos. Que vienen con la figurita. Hay unas series diferentes. Oh. Vampirella. Que ya tiene años. Perraños. De verdad que ya no sabía nada de ella. Yo pensé que ya ni lo hacían. Y al igual. Algunas series de Spawn. Bastante interesantes. Entonces. Y para varias gratas. De lo cual pues. Se ve que. También tiene cómic internacional. Como importado. Principalmente. Y pues vengan a visitarnos también. Pues para que puedan checarlo aquí en el Rocho. Muchas gracias. Y recuerden. Aquí se ponen todos los sábados. Es donde pueden encontrar este gran bazar. Y los domingos. Los domingos obviamente. En menor escala. Y pues vamos a seguir dando la vuelta. A ver si. Podemos encontrar algo más. Nos vemos. Aquí pues seguimos caminando. En el Rocho. Y les entramos a otro pasillo. En cual pudimos accesar. Aquí pues tenemos. Un local donde pueden encontrar películas. Luzes japoneses. Mangas. Figuras de Funko Pop. Y pues aquí tenemos. Más muñecas. Videojuegos. Y aquí hay muchísimos puestos. Que la verdad. Yo no había visto. Pues obviamente. Yo por lo mismo. Aquí ya tenía muchísimo tiempo. Que no venía. Pero pues está increíble. Pero la verdad. Me gusta. Como. Como ha ido creciendo. Esto. Yo me acuerdo. Que pues eran pocos puestos. Pero pues aquí. Tienen bastantes cosas interesantes. Y pues aquí también nos encontramos. Unos bootlegs. Yo para los que les gustan. Y a mí también me gustan. Y hay botes que están bastante interesantes. Y muy muy buenos. Vean nada más estos. Depredador. Gozilla. Alien. Super S. Bueno los demás interesantes. Están increíbles. Es el tanso de hoy. Ya de que te me digas. El uno de Dragon Ball. Y. La verdad. Bastantes figuras increíbles. Esa sí la tenemos. Y estas son las figuras que podemos encontrar. Aquí en el rock, vengas a dar una vuelta, aquí todos los sábados, aquí con nuestro buen amigo, Martín. Martín, muchas gracias Martín por este pequeño espacio. Adelante, bienvenidos cuando gusten, aquí estamos para servirle todos los sábados, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Ok, muchísimas gracias. Más o menos, digo, que puedan localizar aquí tu puesto, obviamente, pero de algún otro lado. Aquí también estamos todos los días del martes, miércoles a lunes. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias, cuídate mucho. Gracias por ti. Y pues vamos a seguir dando la vuelta, aquí en el rock show, que ya tiene rato. Vamos a pasar. Pues, muchos peluches, también bastante bonitos. Figuras en Funko Pop. Aquí hay puesto de película. Sí, pues vamos a dar la vuelta, vamos a ver que vemos ya para ir finalizando lo que es este pequeño video corto. Ya para venir a retirarnos, hacer otro tipo de cosas que tenemos que hacer. Y que sabes hacerlo, aquí unas figuras de MacFarlane. Vamos a ver que nos encontramos aquí. Ahí está, aquí los desganos. ¿No las había visto? Sí, sí, no las había visto. ¿Dónde es lo menos que quede? La verdad que casi no le estoy ganando, está a buen precio viejito. Y cómpralo porque va a subir, ¿eh? ¿Cuál pueden encontrar aquí con ellos? Cómpralo, sí. Dense una vuelta aquí en el rock, de verdad. Vale la pena venir a darse una vuelta. Vemos de todo. Y vamos a encontrar playeras de este lado. Miniaturas. Comunidad Construx. Por si quieren venir a localizar, les falta alguna. Y pues vamos a ir avanzando, vamos a ver qué más vemos. Ahorita regresamos. Y pues bueno, aquí es lo que estábamos caminando. Vean lo que nos encontramos. Algo realmente diferente que yo nunca había visto desde hace muchísimos años aquí en el rock show. Es la primera vez. Y pues una persona que nos trae lo que es el valor de la moneda. Para la gente que colecciona monedas, digo, no todo nada más es juguetes. No hay muchas cosas que se coleccionan. Como ya les he dicho en el canal, digo, no importa qué es lo que colecciones, de cuánto te cuesta, lo importante es que a ti te guste y el valor que tú le des. Él tiene memorabilia, libros y billetes. Aquí pueden venir con él y checarlas de alguna pieza que les haga falta o que sea muy interesante para ustedes. La gente que quiera adentrarse en este mundo de coleccionar billetes o a completar algo, como les comentaba. Con gusto pueden venir aquí en el rock show. Aquí tenemos el gusto con nuestro amigo. Misael Ramírez. Ok, Misael, ¿qué nos puedes contar acerca de tu puesto? Ahorita me estabas comentando algo muy interesante. No sé si les puedas comentar algo también a nuestros amigos. Estén enterados. Claro que sí, estamos aquí monteados en el rock show todos los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos lo que son colecciones completas de moneda mexicana. También manejamos lo que son divisas extranjeras, billetes de monedas. Manejamos coleccionadores vacíos. Tenemos un gran catálogo de plata y oro también y monedas en Estado Pro. Tenemos, manejamos Mercado Libre y también tenemos Hecho. Nosotros nos llamamos Tesoro a la Vista. Así nos puedes buscar por Internet, en Facebook, en Hecho y por Mercado Libre. Tesoro a la Vista. Todo lo que necesites en cuanto a billetes, monedas, coleccionadores, cartones, cápsulas para tus monedas, micas para tus monedas, carpetas, lo puedes encontrar con nosotros. Realmente es muy bueno esto, porque el coleccionismo de monedas apenas en México les está interesando mucho a los jóvenes. No solamente por la belleza en el diseño de las monedas mexicanas que siempre ha salido a nivel mundial. De hecho, en Estados Unidos de América es muy apreciada esta moneda también en Europa, tanto que llegan a pagar sumas muy caras por moneda mexicana. Entonces, aquí las tenemos a precio nacional, a muy buenos precios. Hay que aprovechar nuestra cultura y la belleza de todo el trabajo. Aquí nos dicen que es la moneda mexicana. Ok, sí, bueno, el choco, lo que dices sí es muy cierto. Pero inclusive yo creo que todos lo hacemos. Que cae algún billete nuevo, alguna moneda nueva que no habías visto y la guardas, ¿no? Entonces, pues yo creo que dentro de eso, como tú dices, el coleccionismo, no nada más es algún juguete, pues, no sé, algún videojuego. Por lo general, ¿no? Que es como que lo más que bueno. Pues qué padre que tú tengas esto aquí en el Rock Show. Yo tengo muchísimos años que he llegado a venir aquí a El Rock. Y es la primera vez que veo un puesto así como el tuyo, bastante interesante, diferente, y la verdad, pues, innovador. Y qué bueno que estás aquí dando la oportunidad a mucha gente. A lo mejor ya está adentrado o lo que se van a adentrar. O como tú nos comentas a los jóvenes que te vengan a visitar, ¿no? Para que, pues, este, ahora sí que incrementen algo o algún interesante... Sí, realmente hay mucha atracción por los jóvenes, mi estimado. Entonces, es algo que estamos promoviendo la cultura de la moneda mexicana. Y realmente ya me va a suceder que hay muchos coleccionistas jóvenes de 17, 18 años que tienen muy buenas colecciones. No solamente de lo nuevo, sino de la moneda antigua. O sea, 70, 80, las monedas de lo que reiné a comer. Ok, pues sí, muchísimas gracias por ese espacio. La verdad, esperemos que mucha gente venga aquí contigo. Como tú nos comentaste, todos los sábados aquí en el Rock Show ya lo saben. Y, pues, obviamente, ya nos hizo favor de darnos lo que son los lugares donde lo pueden localizar. Y, pues, anímense. Realmente, anímense. Esto es algo completamente diferente. Y, como les comento en el canal, digo, no importa qué es lo que coleccionen. Lo importante es el valor que ustedes le vayan a dar. Pero no importa lo que les digan. En este caso puede ser monedas, piedras, lo que a ustedes les guste. Pero realmente el valor es importante. De todo lo que se le pueda dar a lo que a ustedes les guste coleccionar. Bueno, pues vamos a seguir dando la vuelta. Y vamos a ver qué más nos encontramos. Muchísimas gracias por este pequeño espacio. Y, pues, vamos a seguir caminándole. Y, pues, bueno, ya vamos a estar saliendo de aquí del Rock Show. Y, pues, ya vamos a dar la vuelta por fuera. Ya para finalizar este pequeño video. Espero que les guste. Y vamos a ver qué más hay. Acá es especializado de lucha libre. Está increíble. Las perlas son las mascaritas. Están muy padres. No sabía que estoy yo de ese tamaño. Aquí tenemos los Pinko Pops. Y, pues, vamos a dar la vuelta por acá afuera. Vamos a ver qué hay. Bastantes coleccionables de Pinko Pop. Muchas figuras muy interesantes que se ven por ahí. Y, pues, comentadas. Os doy a recomendar. Se los desenté. La verdad es muy repetitiva. Pero, pues, vengan a darse una vuelta aquí al Rock Show. Aquí van a encontrar lo que les hace falta para su colección. Y, pues, sí. Yo de aquí fue bastante grato venir, pues, reencontrarse con personas que ya tenían mucho tiempo que no se veía. Y, obviamente, poderlos saludar. Y, pues, realmente, los invito a que se den una vuelta los sábados. Que es cuando realmente se pone todo lo que es el Tengis del Rock Show. Y todas las coleccionables. Pues, como ven, pues, toda la parte de afuera es prácticamente colección de Funko Pops. Y nos encontramos varios pasillos. A lo mejor un poquito transitables y mucha gente. Y, pues, ahí fue donde pudimos desplazarnos. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, suscríbanse al canal. Denle like. Compártanlo. Activen la campanita de notificaciones. Y, como se los comentó hace rato, recuerden, ninguna colección es tan importante, tan valiosa, por lo que te cueste, importante, y el valor se lo damos nosotros. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima. Hasta luego. Bye. Bye.